¡Hola! ¿Cómo están? Quería hacer un muy corto video sobre cortar melanina sin que se astille. Vi tantas veces esa pregunta. Hay tantas recetas, me imagino, como carpinteros o aficionados. Ponerle la cinta de masking tape, esa cinta de papel, ponerle un disco con muchos dientes, etc. Bueno, yo les voy a mostrar lo que a mí me resulta. Clave es un Zero Insert Plate. Clave es esto, porque esto va a evitar que se astille, porque la sierra va a estar apretando contra esto y no hay lugar para que las astillas se salgan. Eso es lo primero. Fíjense que el disco este ni siquiera tiene muchos dientes y ahora vamos a hacer la prueba y van a ver cómo corta. Tengo que cortar aquí. Vamos a cortar un poquito más ahí. Vamos a cortar las puestas de 18 pulgadas. Este es un estante RiverMate, de lo más común, de melanina. ¿Sí? Y vamos a ver cómo queda acá, ¿ok? Tenderá aspirado y cierra. Fíjense que corte es perfecto que hace. ¿Sí? De los dos lados hasta el costado. No hay absolutamente ni un astillado. Sí, el disco es buena calidad, es un Freud, pero más que la cantidad de dientes, lo que incide es esta placa aquí. Si yo no tuviera esta placa, me lo astilla todo. Esta placa la pueden hacer ustedes con MDF también, no se falta comprar una. Lo bueno es que esta está hecho de resina fenólica, es súper dura, pero es una placa que viene sellada y uno la pone y con la sierra misma uno levanta. Entonces no hay absolutamente ningún lugar ahí. Bueno, espero que les sirva. Gracias. 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 Gracias.